Un éxito más, para la nueva organización, sin miedo al éxito, la familia, el error de mi vida. Échale sabor, el grupo confusión, once de las dos, esta noche. Un éxito más, que escucha de mi amor, fue un error, esta traición, pero me lo sé. Triste despedida Triste despedida Triste despedida Triste despedida Estás traído con su perro Que no se nos vayan esa noche, gracias Yo me falté y te extrañé Porque tú eres el error de mi vida El error de mi vida Me despedirá Echad el sabor de mi vida Usted se despedirá Para el que representa la soledad Morelos, sonido, ritmo Palosada, DJ Y yo San Pablo Saba Hasta New York Echad el sabor de mi vida En la instalación 82 Oye, qué sabor es la noche 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 Oye, qué sabor es la altura y angelica Estás La familia Robles, la familia Medina Perdona Al patrón, al patrón, al patrón, al patrón De los desconocidos Y yo San Pablo Saba El despedirá Y yo San Pablo Saba 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 Tu triste despedida, el error de mi vida, tu triste despedida Tu triste despedida, el error de mi vida, tu triste despedida